Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí saludando a los amigos Diboneos. En esta ocasión vamos a estar trabajando un diseño con esmalte semipermanente y es un diseño muy bonito, vamos a estar haciéndolo con estos esmaltes que les estoy mostrando aquí de la marca de Shoya. Es un diseño para la temporada, espero que les guste y pues vamos a comenzar con este video. Vamos a estar trabajando con este pincel número 12 también de la marca de Believe, ya que muchas personas me lo han preguntado, en cada video que subo me preguntan que si que pincel es el que utilizo y vamos a estar utilizando como pudieron observar el monómero de Guapíxima. También vamos a estar utilizando el primer y el nivelador de PH, que el nivelador es el de Fantasy Neos y el primer es de la marca de Elegance. Aquí como pueden estar ustedes viendo, ya se me fue el video, estamos aplicando lo que es el nivelador y estamos aplicando lo que es el primer, lo vamos a estar aplicando solamente con dos capas y después de esto vamos a estar haciendo la aplicación con acrílico cristalino. Vamos a estar haciendo la aplicación desde área de peralte o borde libre, como ustedes le llamen, aquí como lo pueden observar, y lo vamos a ir aplanando y vamos a estar utilizando lo que es el cuerpo, los laterales y la punta del pincel. Las tres partes del pincel son las que se utilizan para nosotros poder crear una uña acrílica. Aquí como pueden observar, vamos aplanando ligeramente hasta llevarlo hacia punta. El video va un poquito adelantado, chicas, porque se me hizo muy largo, por eso es que yo les tuve que adelantar, aparte de cortar algunas partes, pero pues se aprecia totalmente la aplicación. La aplicación de estas uñas van a ser totalmente transparentes, pero quédense hasta el final porque el resultado les va a encantar. Vamos a estar haciendo lo que es la decoración, como les dije, con el esmalte semipermanente y vamos a estar decorando con otras cositas más. Aquí estamos aplicando la perla de la cutícula, como pueden observar, la difuminamos muy bien hacia área de punta, presionando el área de cutícula con la punta del pincel y aquí por último vamos a terminar con una perlita en área de punta. Esta la vamos a difuminar hacia área de borde libre y lo vamos a seguir aplanando para dejar la uña pues bien, bien hechecita, para no estar batallando al momento de limar. Aquí vamos a empezar con la perla grande desde el área de cutícula y esta perla, chicas, primero la vamos a acomodar o a bailar, después vamos a presionar en zona de cutícula para sellar la misma y con los laterales y cuerpo del pincel nos la vamos a ir llevando hasta donde alcance lo que es la perla. Cada vez que ustedes ven, chicas, o observan que yo quito el pincel de la cámara es porque lo vuelvo a humedecer para que el acrílico corra mucho mejor. Con este calorcito, chicas, el acrílico seca un poquito más rápido así que tenemos que trabajar un poquito más a prisa, ¿no? Después pongo una perla aquí antes de llegar a la punta, esto es para nivelar lo que es el área de peralte y después lo que sobra lo sigo aplanando hasta llevarlo hacia punta y vamos a estarla formando muy perfectamente lo que es la punta. Laterales y ahí quedó lo que es la aplicación. Les quise pasar a mostrar todo lo que son los cuatro dedos de la aplicación, chicas, puesto que muchas de ustedes me preguntan muchas cosas de las que voy diciendo en el video. Por eso es que yo les trato de mostrar lo que son los cuatro deditos para que ustedes vean cómo es que yo termino lo que es la aplicación o cómo es que yo voy aplicando el acrílico desde zona de cutícula hasta zona de punta. Aquí de igual manera con la perla grande, como pueden ver, pues ya se me fue el video otra vez. Me ganó el video. Pusimos la perla en el área de cutícula y de la misma manera nos la llevamos hasta el área de media uña, más abajo de media uña. Después de esto aplicamos la perlita para nivelar lo que es el área de peralte que no nos queda el huequito en esa zona. Después presionamos y palmeamos nuevamente con el cuerpo del pincel y con los laterales del pincel, chicas, fíjense lo que yo hago, que me voy fijando, me voy guiando para no perder la forma de la uña. Después de esto, en la uña del dedo meñique lo vamos a estar formando de una sola perla grande de puro acrílico cristalino. Recuerden, chicas, bueno, en esta ocasión no apliqué la perlita de acrílico cristalino puesto que las uñas son cristalinas, entonces no fue necesario, pero cuando ustedes vayan a hacer una aplicación de uñas acrílicas con cualquier tipo de color, primero apliquen la capita de cristalino antes de hacer la aplicación del color para que esas uñas les duren muchísimo más, chicas, y protejan la uña de la clienta de pigmentaciones. Así que ese es mi tip del día de hoy y espero que les sirva, que lo agarren y lo pongan en práctica, no se van a arrepentir. Ya una vez que creamos lo que son las bases de las uñas, vamos a empezar a limar. Vamos a limar la uña del dedo anular, es la que les pasé a mostrar aquí. La vamos a limar con una lima 100-100 de la marca de Guapixima, también creo que es esta lima, no estoy muy seguro, chicas. Vamos a retirar faldones, después vamos a darle limado a los laterales, vamos a cuadrar punta y después vamos a seguir con el drill para darle limado a la zona de arriba. Vamos a estar limando el área de cutícula primeramente hacia una sola dirección, chicas. Recuerden que el área de cutícula se lima solamente hacia una sola dirección. Ya del área de cutícula hacia la punta, se lima de una forma envolvente de lado a lado para que nos vaya quedando parejo lo que es la superficie. Como pueden ustedes observar, chicas, aquí les estamos dando lo que es la limada en toda la superficie, desde el área de cutícula hacia el área de punta. Aquí estamos quitando el residuo de la punta y así es como quedó lo que es la limada en este set. Ahora vamos a pulirlo porque recuerden que vamos a esmaltar, necesitamos pulir muy bien. También recuerden, chicas, que ustedes si no pulen, no liman perfectamente bien esa uña, lo que va a pasar al momento de esmaltar, les va a resaltar cualquier tipo de error que tengan en las uñas, los va a resaltar. Estos son los tres gels que vamos a estar utilizando en este video, pero yo antes de hacer la aplicación, siempre aplico lo que es la capita de primer en zona de cutícula. Esto lo hago para que el gel se adhiera mucho mejor. Si ustedes gustan, le pueden poner en punta, por eso de lo que se pueda craquelar del área de punta o levantar. Aquí lo vamos a estar aplicando en esta zona, desde área de cutícula hacia área de punta, tratándolo de dejar lo más uniforme posible. Como pueden ustedes observar, este gel es como un tipo almendra, es un gel de color tipo almendra, tipo almond. Muy bonito, la verdad, pero solamente que necesita dos pasadas porque está un poquito traslúcido. Aquí lo vamos a estar haciendo de esta manera, lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia área de punta. Recuerden seguir puntas y faldones. Eso es muy importante para que ustedes mismas se vayan dando cuenta, chicas, que su trabajo les va a durar muchísimo más si lo hacen de esta manera. Ya una vez que aplicamos lo que son los geles, aquí en esta zona, vamos a estar haciendo la aplicación nuevamente del mismo gel para darle la siguiente capita y ya dejarlo por completo cubierto o más o menos a como nosotros lo queramos, chicas. Lo vamos a estar utilizando como si fuera la almendra. Entonces vamos a estar haciendo la aplicación lo más bonito posible para que quede un trabajo súper limpio, súper bonito y que la clienta se vaya súper a gusto. Vamos a estar haciendo la aplicación de esta manera. Recuerden en el área de cutícula tratar de dejarlo lo más redondito posible puesto que ese trabajo se va a ver más presentable. Vamos a estarle dando la última capa como pueden ver aquí en esta zona, en esta uña que es la del dedo índice. Vamos a estar haciendo la aplicación y después de esto voy a meter a curar la lámpara por 60 segundos. Entre cada aplicación yo curo por 60 segundos, chicas. Después de esto vamos a estar haciendo un French con un color más adelantito que lo van a ver, que es un turquesa. Este es un azul tipo turquesa, más o menos cielo, pero vamos a estar utilizando un azul turquesa. Mientras ustedes siguen viendo el video, yo les invito a que se suscriban a el canal, que le den un like si les ha gustado el diseño, que comenten debajo de la cajita de comentarios qué les pareció el diseño, si les gustó o no les gustó. Y compartan el video, con eso me estarían ayudando bastante. Y pues como les dije, suscríbanse al canal y si les gusta el diseño, pues denle un like, para que YouTube los pueda empezar a posicionar mucho mejor. Recuerden que este canal fue recuperado y pues estamos empezando desde cero. Después de esto, metí a curar la lámpara por 60 segundos el color azul y ahora aquí con el azul turquesa o verde agua, como le quieran decir ustedes. Más bien es un verde agua, perdón. Vamos a estar haciendo el French de esta manera. Aquí en una almendra, como si fuera una almendra rusa, una almendra exótica en punta, vamos a estar haciendo lo que es el trabajo. Después de eso, vamos a estar haciendo la misma técnica en la uña del dedo índice. Como pueden ustedes observar o apreciar, no se ve ninguna subidita oposito en lo que son las uñas, porque yo hice el limado lo más perfecto que se podía, chicas, para que las uñas quedaran bien. Ya una vez aquí en el dedo del medio, vamos a estar haciendo esta línea como si fuera solamente así, pues no tiene ciencias, chicas, esas líneas que están muy en tendencia en el Instagram y todo eso, no tienen ciencias, solamente es ponerlas así, tener imaginación y acomodarlas. Yo aquí voy a limpiar un poquito para adelgazarla un poquito para que se vea como un piquito la forma de donde empieza, pero así es como quedó. Aquí en esta uña vamos a estar haciendo lo que es una florecita en tercera dimensión, va a ser una flor básica, pero se va a ver muy bonita en tercera dimensión. Solamente puse lo que es la primer perla y como pueden ver, la abro como si fuera una hojita. Estamos trabajando la tercera dimensión, chicas, con el pincel Pure Color de la marca de Pure Color número 5. Este pincel yo se lo súper recomiendo porque trabajas desde perlas pequeñas hasta perlas grandes y medianas. Así que pues, ahí está el dato para las personas que no saben mucho de las uñas o que apenas están comprando su material. Si quieres un buen pincel, cómprate uno de esta marca y el número 5 la verdad me gustó a mí bastante. Vamos a estar presionando lo que es esta florecita, este pétalo solamente para dejarlo así como abiertito para que agarre la textura y después de eso vamos a aplicar otro pequeño pétalo en esta zona y le vamos a hacer la misma aplicación de presionarlo a 45 para abrirlo solamente como que de la mitad pero darle un poquito más de contraste. Aquí está como que la luz muy fuertecita y pues no se veía mucho la florecita porque pues recuerden chicas que es un acrílico blanco con el que lo estuvimos haciendo. Aquí ya solamente vamos a colocar algunos cristales en la uña del dedo anular y en la uña del dedo medio. También vamos a aplicar ahorita una bisutería que más o menos ustedes la van a estar viendo más adelantito. Esto es lo que se anda usando chicas las uñas se andan usando de esta manera entonces pues yo les traigo a compartir lo que más o menos a mí se me viene a la idea. Aquí lo que estamos aplicando no es el finish gel chicas ni el top gel estamos aplicando lo que es una capita de gel para transferir foil para adherir los cristales y ya después de adherirlos y acomodarlos lo voy a meter a curar por 60 segundos a la lámpara para que me queden bien adheridos los cristales y yo poder finalizar con mi top gel el top gel que yo utilizo chicas es el de Acrylove o es el de GC son los únicos que estoy utilizando por esta ocasión o en estos momentos son los que he comprado la verdad se los súper recomiendo porque están súper buenos no vienen ya muy gruesos de consistencia pero la verdad pues si dejan un brillo muy bien brutal así perfectamente entonces pues miren cómo acomode los cristales ustedes ya su imaginación los pueden acomodar de esta manera los pueden acomodar como ustedes pues puedan en el dedo índice vamos a estar colocando lo que es un moño chicas un moñito como lo pueden observar aquí todo esto se anda utilizando ya en estas temporadas es un moño pequeño que está a la par de la uña no está mucho mucho muy grande de la uña entonces también en eso hay que tener cuidado chicas no hay que aplicar unos bisuterías súper grandes porque pues también muchas veces se llegan a ver feos aquí estamos aplicando otro moñito más pequeño en la uña del dedo meñique y aquí por último vamos a estar haciendo la aplicación del top gel de la marca de GC espero les haya gustado este diseño chicas me lo dejen saber aquí en los comentarios leen un like si les ha gustado compartan el video para que más gente llegue a verlo y pues ya hemos subido bastantes suscriptores en este último mes así que pues vamos más por más vamos por más y pues espero que les haya gustado recuerden que todos los días les voy a estar subiendo un video de diseños diferentes para que ustedes pues vean que estamos ya al corriente con el canal ese es el resultado final las uñas quedaron de esta manera a mí me gustaron muchísimo espero que también a ustedes les haya gustado bastante esta es la uña del dedo pulgar que también se la hice pero no las pasé a mostrar pues en video solamente la hice fuera de cámara y después ya las paso a mostrar son unas uñas muy elegantes muy bonitas y muy de temporada y pues esto sería todo yo soy su amigo Diboneos nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez